Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV La acumulación de malos resultados y la derrota con Almagro Pusieron punto final al ciclo de Rodolfo de la Pica como técnico de Temperley Tras la caída en José Ingenieros, Fito presentó su renuncia La cual fue aceptada por los dirigentes A la salida del estadio, el ahora ex entrenador del CELE explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación Los resultados no se dan Yo creo que hay tres patas muy fuertes para que un entrenador esté en el cargo Que son los jugadores, los dirigentes y la gente Y yo creo que en este momento los jugadores vinieron ahí a hablar para que sigamos, para que no nos vayamos Pero yo creo que no tenemos apoyo del resto Y está bien, es normal Porque los resultados no se dan Porque los resultados fueron Igual no es un caos Porque los demás equipos también pierden Hoy creo que perdieron todos El fútbol es así pero hay que tener paciencia y la paciencia en este momento es una cosa que es muy difícil de conseguir Si hoy le preguntás a cualquier dirigente te dice que está bien lo que hemos decidido Así que bueno, quiere decir que coinciden Que era un ciclo que se terminó Ya hace unos días hubo algunas conversaciones Bueno, yo creo que es un ciclo que se terminó Y si bien los jugadores recién la verdad que yo les agradezco Porque vinieron todos a pedir que sigamos Que la cosa se iba a revertir Yo creo que Ya te vuelvo a repetir No creo que sea un caos la situación Porque todavía falta mucho Y porque acá hay buenos jugadores Y el equipo en algún momento se va a enderezar Y va a empezar a ganar partidos Pero tenemos muchas situaciones Que creo que son de la cabeza Y que en este momento A los jugadores les cuesta salir de eso Por ahí un cambio Les provoque una situación positiva Con la urgencia de conseguir técnico Para que se sienta en el banco El miércoles ante Central Córdoba La dirigencia se contactó con Aníbal Vigieri Ayudante de campo de José Romero En All Voice Y rápidamente llegaron a un acuerdo El presidente Hernán Lewin Manifestó los motivos de esta elección En realidad nosotros Trajimos a este cuerpo técnico Entendiendo la necesidad de De estas fechas que quedan Porque la realidad es que Se invirtió mucho este año Y nada está perdido Si bien estamos peleando Con licenso También estamos Salga a poder entrar un reducido Y en un reducido Temperley Con la hinchada que tiene La cancha llena Me parece que va a ser difícil Para cualquiera Pero nosotros queremos Hacer un proyecto de trabajo A largo plazo Entonces sobre todo Se eligió este cuerpo técnico Pensando en el próximo torneo Son gente que tiene Una metodología De trabajo muy moderna Tienen que dirigir Trabajar en la A En los últimos años Tanto el entrenador Como el preparador físico Me parece que es un salto De calidad Para que si el día de mañana Nosotros tenemos la suerte De llevar a Temperley Donde todos queremos No haya que estar pensando En otro cuerpo técnico Sino que con este mismo Cuerpo técnico Y con la mayoría De los jugadores Como pasó en Albois Que se puedan seguir Avanzando etapas Y tratar de no tener límite En las expectativas Que podamos llegar a tener Por un lado Siempre cuando se ve un técnico Hay un duelo Porque hay muchos jugadores Que lo apreciaban En efecto Es una gran persona Por sobre todo Ya que no es un resultado deportivo Que no se puede quitar El profesionalismo que tuvo En realidad que En el torneo pasado Los objetivos se cumplieron Esto es lo que nosotros Nos habíamos propuesto Que era salir de la zona de descenso Ganar el clásico Estar peleando entre los primeros Cinco lugares Bueno, este año Nos ha ido en algunos resultados El fútbol es así Y todo recambio Digamos, genera expectativas Los jugadores que no venían jugando Tienen una nueva oportunidad Y a través de los jugadores Obviamente no estaba feliz Con los resultados Como que le genera Una nueva expectativa Empezar a ganar Y poder trabajar más tranquilo Por la mañana Vigeri se hizo cargo Del plantel profesional Y después de una pequeña charla Con todo el grupo Se puso a trabajar Mientras que los titulares Se movieron alrededor del campo El resto hizo fútbol Bajo la atenta mirada del DT Luego de conocer las instalaciones Y la concentración del club El flamante entrenador Habló con los medios presentes Y se mostró entusiasmado Con este nuevo desafío Siempre el primer día Es lo más lindo Porque Primero por la alegría De encontrar Tener un club Nuevo para trabajar Y sobre todo Porque los chicos El primer día Se brindan al máximo Porque quieren demostrar Y bueno La verdad que fue Una linda experiencia Pero por sobre todo Las cosas que vengo diciendo Y lo que vengo declarando Me entusiasma mucho Este proyecto Me entusiasma mucho Los directivos de Tempel Que sean gente joven Y que tienen muchas ganas Y la verdad que estoy Estoy muy contento Y muy feliz De empezar Esta nueva etapa En el club Recibí el mensaje De Hernán El presidente En el cual Me dijo que quería Reunir conmigo Y bueno La verdad que sí Fue un fin de semana Muy lindo Y estoy disfrutando mucho Esto es una Si bien es mi primera experiencia Como técnico Tengo varios años ya De presentación en club La verdad es esa Pero bueno Estoy muy feliz Y espero lo mejor Para Tempelay Que es Digamos Seguir mejorando La campaña Porque creo que Tempelay no hizo Una campaña mala Simplemente que Está en una campaña Regular Y vamos a tratar De mejorarla un poco Evaluar En la primera práctica No es justo Es decir Lo que te vuelvo a repetir Lo que vi fue A todos con muchas ganas Están Muy motivados Y bueno Les dije a todos Que voy a necesitar De todos Que este es un plantel En el cual Es un campeonato Muy difícil En el cual En cualquier momento Cualquiera puede jugar Entonces Lo que le pedí A los 31 jugadores Que tengan el compromiso De estar siempre listos Para cuando yo lo necesite Los pueda Utilizar Hasta acá Todo por Tempelay TV Encontrarnos cada día Desde las 10 de la noche